Hola que tal, Zenora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos nuevas filtraciones a partir de la última actualización que se vino y bueno, primero empecemos con que Kiryu ya está dentro del juego pero aún no es desbloqueable, va a ser desbloqueable hasta el día primero de julio pero algunos ya quieren saber que cartas va a traer como recompensas por subirlo de nivel así que aquí tenemos una lista de todas las cartas que van a ser desbloqueables muy pronto o sea que vamos a poder obtener y bueno, empecemos a identificar las cartas que ya tenemos dentro del juego que es la UR, el 5 UR de Kiryu, el dragón de los mil ojos o cien ojos, no sé cuantos ojos tenga si ustedes se los quieren contar, ahí déjenmelo en los comentarios pero bueno, ya una vez identificando a ese, en su lado izquierdo hay una carta R y una carta SR esas son las recompensas del PVP de julio estas van a aparecer justamente el último día de junio y pocas horas después, el primero de julio, ahora sí, ya vamos a tener a Kiryu entonces inferimos que todas las cartas a partir de ahí son por subir de nivel a Kiryu o que de alguna manera nos la vaya a dar, tal vez el mismo evento vaya a evolucionar a nivel 50 algo así, no sé, digo, se supone que el evento se va a quedar así, se supone que no hay nada extra pero bueno, lo menciono porque hay varias cartas UR y se me hace muy poco improbable que nos vaya a dar 3 cartas UR por subir de nivel entonces tenemos 2 cartas R, 2 cartas SR y 3 cartas UR además de la cuarta carta que es Kapak Apu esa carta es prácticamente seguro que vaya a ser su carta insignia, la carta que nos vayan a dar en el deck inicial de Kiryu esa no la vamos a tocar ahorita, pero las demás cartas que son por subir de nivel, esas sí las vamos a tocar ahorita mismo y aparte también tenemos una carta SR extra, esta creo que es para el duelatón o no sé qué evento venga justamente después de Kiryu creo que si es el duelómetro o mazmorra, no me acuerdo qué evento es exactamente, pero bueno puede ser también de un volteador de cartas, puede ser de lo que sea, pero bueno, es una carta SR, también la vamos a ver ahorita empecemos con la primera carta R de Kiryu, Airbound Revival dice, descarta una carta, luego selecciona un inmortal terrestre y una carta de campo en tu cementerio añade esos objetivos a tu mano, básicamente haces un cambio de esta carta más una carta en tu mano para regresar un inmortal más una carta de campo luego tenemos Infernity Dwarf, dice, mientras no tengas cartas en tu mano durante la batalla entre un monstruo atacante que controles y un monstruo en posición de defensa cuya defensa sea menor e inflige daño de penetración meh, nada más sería un relleno para los Infernity luego la primera SR, Infernity Avenger cuando un monstruo de controles, excepto este mismo, es destruido por una batalla de un monstruo de su oponente y enviado al cementerio, mientras no tengas cartas en tu mano puedes convocar de modo especial esta carta desde tu cementerio en este caso el nivel de esta carta es igual al nivel del monstruo que fue destruido vale, como es un cantante, pues para hacer sincronía más fácilmente ok, esta si está decente, pero ya es una SR luego tenemos Infernity Guardian 4 estrellas, 1200 y 1700 y dice, mientras no tengas cartas en tu mano esta carta boca arriba no puede ser destruido en batalla o por efectos de cartas ok, muy buena carta para defenderte un buen rato lo único es que necesitas no tener cartas en la mano pero bueno, el deck Infernity se dedica a eso, no tener cartas en la mano y más con las habilidades que va a tener Kiryu que prácticamente ayudan a no tener nada en la mano entonces, aquí tenemos un buen estodo luego tenemos la primera carta UR ofrendas a los inmortales dice, cuando tu oponente declara un ataque directo mientras tengas 3000 puntos de vida o menos niega ese ataque y si lo haces, convoca de modo especial 2 token ceremoniales tipo roca, tierra, nivel 1, bla 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 y si lo haces, añade un inmortal una carta inmortal terrestre o Airbound Revival, que es la carta mágica que acabamos de ver o rugido de los inmortales desde el deck a tu mano los tokens ceremoniales no pueden ser sacrificados excepto para la invocación por sacrificio de un Airbound Immortal y no puede ser usado para sincronías tampoco ¿vale? es una muy buena carta por el hecho de que oye, estás negando un ataque y su restricción nada más es de 3000 si se puede cumplir fácilmente nada más necesitas perder 1000 puntos de vida y listo ya puedes negar un ataque aparte, convocas a dos tokens y aparte, aceleras tu deck porque sacas una de las cartas entonces, está muy bien la verdad supongo que por eso es UR luego tenemos Infernity Break si no tienes cartas en tu mano selecciona una carta Infernity en tu cementerio y una carta que controle tu oponente destierra el primer objetivo y si lo haces, destruye el segundo objetivo simplemente es para destruir una carta de tu oponente está bien porque seguramente sí vas a tener una carta Infernity en el cementerio entonces, no es tan difícil destruir un monstruo pero el problema es que hoy en día pues casi todos los monstruos están protegidos por algo para no ser destruidos entonces, más o menos y por último esta carta es la que yo dije seguramente nos la van a dar por subir de nivel muy probablemente así vaya a ser seguramente va a ser la última carta por subir de nivel Infernity Necromancer básicamente lo que hace es la convocas se pone en modo defensa automáticamente y si no tienes cartas en tu mano puede revivir una vez por turno un monstruo Infernity entonces, es una carta muy buena y listo, estas son las posibles recompensas que va a traer Kiryu por subir de nivel como dije, son muchas URs entonces, no sabemos qué onda podría ser que sea el primer personaje que tenga varias cartas URs o corrijanme ustedes en los comentarios si hay otro que tenga muchas URs más de dos pero bueno ahora sí, vámonos a la última carta la SR que va a ser de una campaña volteador, duelatón, lo que sea Gren Maju Da Eisa el ataque y defensa de esta carta son igual al número de cartas desterradas tuyas por 400 eso quiere decir si tienes 10 cartas desterradas va a tener 4000 puntos de ataque podrías usarlo con el castillo dorado el castillo dorado desterra 10 de tus cartas entonces ya con eso con un solo turno que pasa el castillo dorado tú puedes como que eres tu grey y va a tener 4000 de ataque luego nos vamos a un poco de filtraciones misceláneas aquí estoy usando la página de DuelixMeta links en la descripción lo primero es que ya han agregado a la descripción para el personaje de Jaden Jubel y bueno, no lo voy a leer porque pues, ¿para qué no? luego hay nuevos tableros y fundas el primero es del evento de Jubel precisamente y luego tenemos uno por 100 millones de descargas al fin hemos llegado a las 100 millones de descargas pensé que íbamos a llegar poquito antes de la WCS siempre en estas campañas dan la promoción de 3 sobres y una UR entonces, tal vez por eso se lo guardaron un poquito para después o tal vez realmente apenas estemos llegando a los 100 millones quién sabe pero bueno luego tenemos el banner para el cumpleaños de Yusei no sé qué día es exactamente parece ser que es el día 7 de julio no sé, corrijame ahí en los comentarios pero bueno, quién sabe qué nos van a dar ya que en el código del juego no hay ninguna carta entonces, tal vez nos van a dar nada más gemas o tal vez nos van a dar alguna carta que ya esté dentro del juego mi teoría es que nos van a dar al pollo sónico ya que esa carta nada más se podía conseguir con los sobres de la WCS y era muy muy difícil que te saliera luego tenemos ofertas junio 28 va a tener ofertas de 48 horas de URs y SRs creo que es la oferta que casi siempre tenemos y luego el 1 de julio una oferta de SRs garantizadas creo que esta es 3 sobres y una SR garantizada por un dólar entonces, pues igual a algunos les puede convenir comprar esta oferta y por último tenemos nuevas habilidades para Jaden Jubel ahora sí, ya sabemos algunas de las habilidades que va a tener aún hay una que no tiene descripción pero ya con esto nos podemos dar un poco la idea otra cosa es que al parecer en la página de Duel Links Meta se han equivocado en unas entonces, ahorita las vamos a corregir no se preocupen pero bueno, empecemos con la primerita Heavily Injured Hero Juega un monstruo héroe elemental en posición de ataque desde tu deck que tenga igual o menor al total de daño de batalla o efecto que hayas recibido en el turno en el que activaste esta habilidad esta habilidad no se ha estudiado una vez por duelo ahora, esto está un poco raro escrito supongo que la tradujeron un poco mal yo supongo que tú recibes daño en el turno del oponente y luego el siguiente turno tú puedes activar esta habilidad y ahora sí, se juega un monstruo dependiendo del daño que hayas recibido en el anterior turno no en ese turno porque si no sería como que activo mi habilidad y luego ataco o qué hago o puedo activar la habilidad justamente cuando recibo un ataque si puedes activar la habilidad justamente cuando recibes un ataque pues ok pero bueno, como dije seguramente es error de traducción y luego las siguientes son las que están mal las siguientes tres pero bueno, nada más para mencionarlo la que dice la tercera que dice Born with Yubel los lazos con Yubel y la que dice libera el último poder básicamente es la misma habilidad nada más que una te pide 1500 puntos de vida o menos y la otra no te pide eso entonces aquí por obvias razones uno sabe que ok, la que no te pide seguramente va a ser para los NPCs y la otra va a ser para nosotros y bueno, lo menciono por si sí está bien lo que está en Duel Links Meta esto es de It's Brothers HD igual, link de su canal en la descripción dice que Neos Guard lo que hace en realidad es seleccionar un monstruo héroe elemental Neos en el campo hasta el final de este turno el monstruo seleccionado no puede ser destruido por batalla y no recibes daño de batalla de batallas que involucren a esa carta esta habilidad nada más puede ser usado una vez por duelo ok, eso sí ya se escucha mucho como proteger a tu Neos y listo entonces vale luego tenemos la habilidad de Bond with Yubel esta dice destierra un monstruo Yubel desde tu cementerio puede ser cualquier Yubel o sea Yubel 1 Yubel 2 o Yubel 3 y luego juega un héroe elemental Neos desde tu mano esta habilidad nada más puede ser usado una vez por turno y dos veces por duelo vale también va muy claro con lo que dice el nombre de la habilidad ¿no? y la última habilidad Unleash de Ultimate Power esa es la habilidad para agregar super polimerización ahora sí vamos de regreso la habilidad para agregar super polimerización supongo que va a ser la que tiene 1500 entonces aquí es donde tenemos que ver la de Bond with Yubel yo creo que esa va a ser la de release de Ultimate Power en lugar de hacer tu robot normal añade super polimerización a tu mano desde fuera del deck esta habilidad nada más puede ser usado una vez por duelo y solamente puede ser usado si tus puntos de vida están en 1500 o menos super poli es una muy buena carta ya que no la puedes negar con nada y aparte puedes agarrar a los monstruos de tu oponente para tu fusión pero bueno la última habilidad dice un nuevo poder al principio del duelo añade dos Neo Spatian Aqua Dolphin a tu deck y un héroe elemental Aqua Neos a tu extra deck básicamente suena como una de las habilidades de 5 DS pero la verdad es que pues está bien caca porque pues bueno Aqua Neos ya incluso nos la dan en la estructura ¿no? entonces no entiendo para qué es esta habilidad pero bueno supongo que es una habilidad extra que están poniendo por ahí tal vez para un NPC del siguiente crónicas duelista yo infiero eso no creo que sea para nosotros porque absolutamente nadie la va a usar pero bueno luego hay otra habilidad que dice el alma de 2 no hay descripción así que aún vamos a tener futuras filtraciones sobre estas habilidades de Jaden Yubel así que no olviden estar suscritos al canal para no perderse de más de estas filtraciones pero bueno por estas son todas muchas gracias por ver el video recuerda dejarle tu like si te gustó no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y también no olvides compartir este video porque si a ti te gustó puede que a los amigos también le guste nos vemos en la próxima bye bye y y y Gracias por ver el video.